Ay mi mamá, ay mi papá, el día que me muera, no me traigan flores, es mi temblor. Hay un dicho que hierba mala, no muere, y el hombre bueno al cielo va, a la edad de quince años, mi madre y mi papá, solo sabían regáñame pa' que no me fuera allá, pero no me daba cuenta, yo me ponía a llorar. Hoy si no fuera por ello, yo estuviera en la cárcel o en un hospital, o en un hueco, en jardines de paz, una lápida y flores de mar, un nombre flecha y un historial. Y en la esperanza, Otero y Valentina, Anderson y Milonio, pasamos hambre y bastante trabajo, solo mi vieja me dio de comer. Porque mi padre un día se fue, obsesionado por otra mujer, me daba rabia, me mamaba llorando. Yo era muy niño, no entendía por qué, ya que he crecido y puedo comprender, que por cualquier circunstancia, el camino no es la delincuencia. En la cárcel o en un hospital, o en un hueco, en jardines de paz, una lápida y flores de mar, un nombre flecha y un historial. Chagua, afecto, sobrino, hecho mi, te mi, te mi, te mi, te blan. Ale bien, no hagas mal, porque arriba hasta que miras que justicia y castigas. Tú llorarás, tú llorarás, cuando vengas y te aprietes, te dolerás, te dolerás y tú te arrepentirás. Ale bien, no hagas mal, porque arriba hasta que miras que justicia y castigas. Tú llorarás, tú llorarás, cuando vengas y te aprietes, te dolerás, te dolerás y tú te arrepentirás. En la cárcel o en un hospital, o en un hueco, en jardines de paz, una lápida y flores de mar, un nombre flecha y un historial. Ale bien, no hagas mal, porque arriba hasta que miras que justicia y castigas. Tú llorarás, tú llorarás, cuando vengas y te aprietes, te dolerás, te dolerás y tú te arrepentirás. Ale bien, no hagas mal, porque arriba hasta que miras que justicia y castigas. Tú llorarás, tú llorarás, cuando vengas y te aprietes, te dolerás, te dolerás y tú te arrepentirás. En la cárcel o en un hospital, o en un hueco, en jardines de paz, una lápida y flores de mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!